Las mancheras que no terminamos En el término de la ausencia de amor Mi boleto no tiene regreso Lo que creo va a transmitir el amor Pero cuando te devuelvo tus besos ¡Vamos juntos! No volveré Pero juro por Dios que me irá Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé A saber que mi llanto ha formado Un arroyo que olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Muchísimas gracias ¿Les está gustando o no? Sí ¿Quieres seguir cantando? Sí ¡Vamos juntos! 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 Oye, mi alma me refirí, pero es, es difícil, ya no puedo vivir, usted, 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 yo quiero sentirlo bien, quiero hablar como en tu padre, desde Dios tu madre. Muchísimas gracias, muchas gracias, amigasos, bienvenidos, Duros Contra Ellos, es uno de los que les gusta que le den canciones, Duros Contra Ellos. Vamos, 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 esta canción, levanta la mano, ¿quién es enamorado?, ¿quién es enamorado?, ¿quién es enamorado?, ¿no? Casi dormido, y mañana te has decidido No sé qué cosa, nunca hay que irme y voy Con mis besos, así pasaron muchas, muchas noches Cuando llegó la noche, apareció la luna Y entró con la ventana Y me hizo una comida, con el cielo Y me quedó con tu cara Yo me volví a ver, entre tus brazos Y me querías decir, no sé qué cosa Que nunca hay que irme y voy Con mis besos, así pasaron muchas Muchas horas Así pasaron muchas Muchas horas Muchísimas gracias Yo no sé Que haya más enamorados y desenamorados Enamorados, o sea Y por qué las mujeres quieren cantar de Jenny Si están enamorados La de Cristian Novar ¿Cuál es esa? ¿La va a cantar con padre conmigo? Ándale pues No sé si la tengamos ¡Feliz! ¡Feliz! Amén. 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 Un aplauso para ustedes que están encantados. Un aplauso. Un aplauso. Amén. Un placer verte aquí. Desde hace tiempo ya nada más. Creo que es igual. Suerte de mí no inventvas сказать. Desde mi Dios te podría seminar, como me quise y te quiero cualquieridad. ¡Adiós! Amém. ¡Ustedes! ¡Porque me fallaste! ¡Porque me fallaste! ¡Muchísimas gracias!